policial en diferentes lugares, sobre todo en Mercado Rodríguez, Buenos Aires y zonas aledañas donde 48 personas han sido sorprendidas infringiendo la ley 259 en lugares donde estaban atendiendo a las personas, vendiendo bebidas alcohólicas y es por esta razón que estas personas van a ser llevadas a una oficina de conciliación ciudadana para que se realice la actividad correspondiente de acuerdo a la normativa. Asimismo, en mediaciones de la Feria de Alacitas de San Francisco y Alonso de Mendoza, a denuncia de las vendedoras, se ha detectado la presencia de cinco personas, cuatro varones, una mujer, uno de sexo masculino, alias hermanos, el mismo cuenta con antecedentes por hurto, actos obscenos, tentativa de robo desde la gestión 2013, otra persona de sexo masculino, alias el gordo, el yogui, tiene antecedentes por tentativa de hurto, robo agravado, robo, otra persona de sexo masculino, alias el huevo, que tiene antecedentes por robo, hurto, hurto en el grado de tentativa, así también como una persona de sexo femenino, alias la fortunata, que estaba en compañía de los mismos, y otra persona de sexo masculino, alias el cristian, que tiene antecedentes relativos a la ley 1008. Estas personas han sido denunciadas por las vendedoras de la Feria de Alacitas, indicando que estarían realizando o estarían realizando actividades para hacerse de las personas o de los objetos de valor de las personas. Es por esa razón que el personal policial ha actuado de manera inmediata y han sido arrestados en primera instancia y van a ser llevados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para que las personas que hayan sido objeto de robo por inmediaciones de la zona que les acabo de mencionar se constituyan al lugar.